Hola, buenas. En las últimas semanas de distintas fuentes hemos visto informaciones que hablan de irregularidades en algunas de las dependencias de nuestras Fuerzas Armadas, especialmente Fuerzas Militares. Todas esas investigaciones han nacido de nuestros propios hallazgos, de nuestras propias investigaciones iniciales y del aviso que de inmediato se ha dado a los órganos de control y a la Administración de Justicia para lo pertinente, para que encontremos culpables, sean sancionados y se prevengan actos futuros de falta de transparencia. Ya tenemos personas condenadas, personas confesas, personas capturadas que afortunadamente sientan precedente para que esto no vuelva a repetirse. Todo lo que esté en manos de este Ministerio para poner a disposición de los órganos de control y de la justicia evidencias o noticias que lleven a dar más transparencia será hecho, se hará. La transparencia de nuestras Fuerzas es lo primero y lo que hemos hecho en estos años con su transformación contribuye a mejorar mucho esa transparencia. No habrá ninguna contemplación para quienes quieran atentar contra los procedimientos de ley o contra los recursos públicos en el sector defensa. Gracias, nos vemos la semana entrante.